Y nos da mucho gusto que nos acompañe esta mañana. Cruz Pérez es una gran persona, aparte de ser un gran amigo, es un gran líder, muy querido en todo el estado y yo no dudo que va a llegar a gobernar Chihuahua de una manera transparente, eficiente y con muchas ganas. Entonces pues les doy la bienvenida, les agradezco que estén aquí y pues se los dejo para no tener más tiempo. Cruz, así rápido una pregunta. Ustedes andan aquí porque quieren ganar, pero conscientes están de que la oposición al PRI está muy dividida. Estás tú, Expanista, Beltrán del Río Expanista, está Chacho Barraza, está el de Morena y quién más por ahí se me escapa, el propio Javier Corral. Con esto están garantizando el triunfo del PRI. No, de ninguna manera. Primero agradecerle a René Apodaca, nuestro líder municipal, por todo el apoyo que nos ha venido dando durante todo este proceso desde la cruzada que arrancamos. Y pues muy agradecido con la disposición. Yo digamos que soy un invitado a la Casa de Movimiento Ciudadano y René es el dueño de la casa por llamarlo de alguna manera en Cuauhtémoc y ha sido pues una persona muy generosa y yo estoy muy agradecido y lo he dicho y lo seguiré comentando. Segundo, agradecerles a ustedes que nos acompañen, agradecerles que estén hoy aquí. Yo vengo muy contento, tuvimos un fin de semana y lo voy a relacionar ahorita con la pregunta muy exitosa en Ciudadanos. Viernes, sábado y domingo estuvimos en Juárez. Ahí están las fotos en las redes sociales, que no mienten. Una caravana de vehículos impresionante. Una reunión con estructuras muy fuertes. ¿A dónde voy con esto? Creo que ahorita la batalla más importante que vamos a dar es quién se coloca como el candidato que vaya a poder pedir en su momento el voto útil. Nosotros hemos venido creciendo mucho desde la pre-campaña, por más que a veces nos quieren ahí ocultar, es más, ya han estado llegando al extremo, de difundir encuestas en redes sociales, donde ya ni siquiera no nos ponen por cetaje, ya ni siquiera aparecemos, ya no aparece un servidor ni un movimiento ciudadano. Para nosotros esto es señal de que hay un crecimiento muy importante, que además tenemos datos de ello, y que lo único que quieren, bueno, es que no aparezcamos ya de plano, pero también es difícil borrarlo aún así. Entonces, nosotros vamos a seguir creciendo y vamos a arrancar el 28 de abril todas las campañas con excelentes candidatos como los tenemos aquí en Cuauhtémoc, ustedes lo saben. Y esto va a marcar una diferencia respecto de las otras campañas. Y ya llegará el momento de pedirle a las chihuahuenses y a los chihuahuenses el voto útil. Pero yo no veo el triunfo del PRI garantizado. Creo que cerrarlo nomás no prende. Y hay una gran mayoría, en eso estoy de acuerdo, de oposición al PRI. Pero al final de cuentas la gente se va a ir cargando hacia donde vea que verdaderamente podemos derrotar al PRI.